Música Bienvenido muchachos, bienvenidos a este supercalifero, señores y señores, respetable público, avantes del califero ranchero, nos vamos a conectar a todos poderosos, sabremos que esta tarde es un compromiso difícil, casi nunca hago esto, muchachos, vamos a hacerlo gracias a todos poderosos. Señor, te invitamos para que convivas con nosotros de este sábado espectáculo. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, tampoco te pedimos que nos soque un pueblo que no sea posible de juntar. Lo que sí que pedimos es que cuando nos llames allá, donde las ruedas son verdes y el agua transparente como el grisal, y donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Señor, y cuando llegamos, el último e inevitable gran califero, cuando nuestro duro conoce el chicoteo del último recuadro, y nuestras piernas son como imprecencia flojo, y todos llames, allá contigo, nos sigas. Mira, que viene, que está, que bueno, que me gusta, y todos, y todos, y todos, y todos, y todos. ¡Gracias por ver el video! ¡México! ¡Contra Torre Rapa! ¡Cebra Monta! ¡Está dando el... ¡Pedoras y señores! ¡Ay, lo tienes! ¡Volta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ara, María Pulísima! ¡Cinco, fedores! Señores, me quito el sombrero para aplaudirle la valentía a ese muchacho el número uno de México ¡El niño de las Juárez! ¡Ara, María Pulísima! ¡Ara, María Pulísima! ¡Ara, María Pulísima! ¡Segue la cosa, segue la cosa! ¡Empezamos en cruzón! ¡Y aquí empieza la gira de 2012! ¡Sabe lo que quiere que sea! ¡Ara, María! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ara, María! ¡Ahora, a esta mañana, a esta mañana! ¡Está muy alta! ¡Está muy alta! ¡Es el caso! ¡Te haces un aplauso al presidente de la banda! ¡Ai está la primera banda! ¡Ai está la primera banda! ¡Eres con los barrios de la otra banda! ¡No hay otra banda! ¡Y a esta mañana, en el periodo! ¡Ahora, vamos! ¡¿Ahora? ¡Ahora, vamos! y dentro ¡Viva la Cora! ¡Viva la Cora! ¡Viva la Cora! ¡Se arregla la Cora! ¡Y su vuelta está confiado! Los jugos de esta unidad de Colina de Guerreo Los jugos de Niño de Moncanto ¡Vamos a la jugada número dos! El jugo se llama Moral Invencible y Sojinete ¡Aguéntete Colina! ¡Échale la... ¡Aguéntete Colina! ¡Échale la... ¡Aguéntete Colina! ¡Échale la... ¡Échale la... ¡Échale la... ¡Échale! ¡Échale! ¡Uno con un minas señoras y señores! ¡Ahí está la jugada! ¡Aguéntete Colina! ¡¡Échale el болazo! ¡Échale el... ¡Solo el... ¡ veo, mi... ¡épepele! ¡Estos sonidos destruidores! Ahora que no es simple, se llama el coro, un cilindro de colombia, así se va. Está el libro por aquí, mira más, aquí está Junior, échenles el aplauso. Así se vive. ¡Suscríbete al coro, un cilindro de colombia! 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 ¡Sacos,欢, da metálico! ¡Señorosa, un cilindro de colombia! ¡Ahí lo tenemos! Cerebo Moreno ¡Eh! Por fin este son listos señores ¡Arrancándolas y las fuertes! ¡A uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuertes! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Fuerda! 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 ¡Lostra a nosotros! ¡Ahí lo tenemos! ¡La pelea! ¡A eso ¡Ahí lo tenemos! ¡La pelea! ¡E diy a C security ¡A lo Vamos a Miroder! Y le puso al aplauso a la boca de Corita, su señor. Y para los deportes, tenemos tiempo. ¡No se olviden, señor! ¡Pasamos con la presencia! ¡Está la respuesta de Guerrero! ¡Oye! ¡Eso! ¡Acá lo de su techo! ¡Hombre, María, purísima! ¡Eso es el pecho de la hechicera! ¡Acá es el pecho! ¡Acá lo de su techo de la hechicera! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Pregafó fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Suelvo! ¡Eso es el mapa! ¡Eso es el mapa! ¡Oye, tres, 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 tres! ¡Eso es el mapa! ¡Eso es el mapa! ¡Eso es el mapa! ¡Sí! ¡No es el mapa! ¡Sí!!! ¡Eso es el mapa! ¡Hey! ¡Eso es el mapa! ¡Do noto! ¡A la verdad! El regreso de la noria. A todos los de la noria, Guanajuato se la dedica la monta. ¡Fuérdida! 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 ¡Gracias! 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 La penúltima noción de la noche Después del volador tenemos otros que entran a los cantores El niño de las Juárez no quiere quedarse así ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, las estructuras y señor! ¡Vamos a la música y regresamos a otra vuelta! ¡La vuelta al final! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, me giro! ¡Gracias, le doy la вещ! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Este sept quincose coール, señoras y señores! ¡Mirales domicilio! ¡Si zara! ¡Si zara! ¡Que haяют me user sieci! ¡Hace eso! ¡Gracias! ¡¿A va tú ahora bueno! ¡A va las rudy은 bautas! ¡Decido! ¡Vivaallenca y con Valer! ¡Raciza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelente la jugada! ¡No emociones y andan en esta plaza de todos los garibanes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!